De mirada profunda y clara, anarquista, pacifista Con la conciencia de clase entre tu sangre Con los ángeles que se llamó Pero como el bendecador de las tres sombras se inmortalizó Calle Pirro y tengo en Buenos Aires A las siete de la mañana El chacal que sale de su casa afuera no espera la justicia proletaria Diecisiete graves heridas terminan con la vida del miserable No fue amenaza, solo fue justicia proletaria 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 No fue amenaza, solo fue amenaza, solo fue amenaza